La posada El Canto del Sensont le alberga un centro de fitness y ofrece conexión wifi gratuita. Se encuentra a 5 minutos a pie del centro Tepoztlán. Sus habitaciones están equipadas con televisión portable e incluyen un escritorio. Todas disponen de zona de estar y baño privado con ducha y aseo. Algunas habitaciones tienen vistas al Tepoztlán. El establecimiento sirve desayuno en el comedor. Además, a 10 minutos a pie los huéspedes encontrarán diferentes restaurantes. El hotel ofrece servicios de spa, como masajes y tratamientos temazcal. El yacimiento arqueológico de Tepoztlán está a 10 minutos en coche. El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México se encuentra a 1 hora y 30 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México se encuentra a la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal.